Desde el oficialismo se planteó una visión que se tenía generando las condiciones incluso de actuar en desmedro de poderes del Estado, una realidad de improvisación que viene mostrando el oficialismo desde su primer momento. Se adelantó con la reforma constitucional, luego introdujo la reforma fiscal y en medio de esto introdujo la reforma laboral a lo que el pueblo dominicano con lo que tuvo que ver con la reforma fiscal le estableció claramente que en el país no se puede generar las condiciones de hacer las cosas de manera unilateral. Ahí se vio la improvisación, la improvisación de este gobierno en torno a las realidades y los pasos que están dando. El Poder Ejecutivo estaba llevando al Congreso préstamos ascendentes a cerca de 600 millones de dólares, los cuales iban a ser destinados en primera etapa a contrarrestar el cambio climático. Acaba de pasar algo raro y qué es? Esta es la primera reforma constitucional que se pasa sin loas al presidente. Esto es algo inusitado. Lo que suele ocurrir es que un presidente sale a pregonar su nueva constitución. Sin embargo, en este caso, lo que tenemos básicamente es que supuestamente se le puso un candado para que el presidente Luis Abinader no vuelva a concurrir. Sabrá Dios qué otras cosas pasaron por debajo en esa constitución? Porque le voy a decir algo que no muchos de ustedes conocen, que no muchos de ustedes saben. Y es de que cuando se está en una asamblea revisora constitucional que es ajena al foco público, se suelen proponer cosas. Siempre sale un diputado o un senador. Y si no es porque ahí hay un civil que dice espera tu momento. Siempre pasan cosas y es en esa asamblea revisora constitucional donde se lleva a cabo el auténtico juego de poder. Yo no sé qué ocurrió en las asambleas revisoras de la más reciente modificación constitucional. Este y otros temas, por ejemplo, el debate público en torno a la designación de Carlos Pimentel en la dirección de la Alianza Público-Privada, junto a su cargo en compras y contrataciones, ha desatado no sólo un avispero en la opinión pública, sino incluso dentro del propio PRM. Y ese hecho como tal tiene múltiples lecturas. Una de ellas para mí resulta ser la más preocupante. ¿Y cuál es? Bueno, que en el palacio las cosas andan mangas por hombro, como se dice. Porque el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y ya se filtró el documento hace unos cuantos días, se puede decir que diplomáticamente le desaprobó al presidente esa designación. Y sin embargo, Luis Abinader le dio para allá. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a razón de qué el presidente decidió coger ese tiro por Carlos Pimentel? Confía tanto el mandatario en un solo hombre. De ser así, les diré lo siguiente. Por más serio que sea Carlos Pimentel, cosa que yo no pongo en duda, acá no estamos hablando de eso. Acá no estamos hablando de honestidad, no estamos hablando de ética, estamos hablando de poder. Entonces, Carlos Pimentel tiene en sus manos actualmente el poder de hacer rico a un clase media que está tocando las puertas del Estado, pero a su vez también tiene el poder de hacer asquerosamente rico a quien ya plutócrata es. Entonces, habría que ver qué hará en lo adelante Carlos Pimentel con tanto poder en sus manos. Usualmente, lo que suele ocurrir es que esa persona se pierde en el lúgubre laberinto del poder absoluto. Y dicen por ahí que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Este no tiene por qué ser el destino inefable de Carlos Pimentel. Pero para tocar este y otros temas, tengo a una voz de poder acá junto a mí, Ramón Raposo, diputado nacional por el PRD. Y vamos a hablar largo y tendido de este y otros temas. Ramón, tú estuviste en los rifirrafes que se hacen en la Asamblea Revisora Constitucional. Bien, antes que todo, para mí es un grato placer estar en este espacio impolíticamente correcto que se ha constituido en una plataforma de todo el pueblo dominicano. Y sobre todo, con un comunicador como tú, Aneuri Santos, una persona que se ha caracterizado y ha logrado un gran espacio en la República Dominicana haciendo comunicación de poder, tal y como tú lo imaginas. Gracias, adelante. Y lo establece en todo momento. Tal y como tú manifiestas, nosotros nuestra calidad de diputado en representación del Partido Revolucionario Dominicano estuvimos en todo el periplo de lo que fue la reunión o unificación de la Asamblea Constituyente con el propósito de modificar la Constitución de la República. De acuerdo a la visión que entiende que tenía el presidente de la República. Desde el primer momento, como oposición y como organización política establecimos que no era necesario involucrarse en una modificación constitucional y tratar una serie de aspectos que necesariamente ya estaban planteados en la Constitución del 2010. Y sobre todo, quererle proyectar a la sociedad dominicana que se presentó desde el Poder Ejecutivo una modificación constitucional que surgió de una consulta popular, tal y como si fuésemos ignorantes, cuando simple y llanamente se circunscribió a una pregunta en un canal de WhatsApp. Una modificación a la Constitución que se quiso proyectar como una panacea y nosotros vimos todo el periplo como los puntos que establecía el propio presidente de la República. Cada sector estableció públicamente que ni siquiera fue consultado para estos aspectos. Pero tú estuviste en las asambleas en cuestión de esa... Estuvimos, estuvimos en nuestra calidad de diputado nacional, tanto en la presentación de la necesidad de modificación constitucional en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y en la Asamblea Conjunta. Allí, ¿cuántas se hicieron, por cierto? Porque me parece muy curioso que luego el presidente no saliera a vender eso y se pasara de una semana a otra de una reforma constitucional a una reforma fiscal. Bueno, desde el primer momento nosotros establecimos claramente que se ha querido proyectar y establecer desde el Ejecutivo una saturación de reformas. Se te olvida también la reforma laboral que se introdujo en medio de ese proceso. La Asamblea Constituyente se reunió cuatro veces y luego para leer el texto y para ser proclamado por el presidente de la República se reunió en el último fin de semana. Fue un proceso a donde el Ejecutivo llevó su plan debidamente establecido. Se escuchó en un momento determinado para llenar requisitos a la oposición, pero ya era una especie de crónica de una muerte anunciada, donde desde el oficialismo se planteó una visión que se tenía, generando las condiciones incluso, de actuar en desmedro de poderes del Estado como lo es el 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 poder legislativo que nosotros establecemos siendo legislador y siempre lo establecimos, que el Congreso Nacional necesariamente debe de revisarse, porque no es posible que un presidente de la República medalaganariamente establezca una disminución de un poder del Estado, incluso haya sido hasta bien visto por una parte de la sociedad producto de la poca acción que desempeña el Congreso Nacional. Ahora bien, tú que estuviste en todo ese proceso, tienes conocimiento de si en efecto solamente se aprobó o se modificó el tema que tiene que ver con la prolongación del actual presidente. Punto uno. De si se aprobó algo que tenga que ver con el tema aquel de cómo se designaría en lo adelante al procurador y el tema del Ministerio Público y la Procuraduría. Ya van dos. Punto tres. De si solamente se aprobó el tema aquel de volver a reunificar los dos procesos electorales en un mismo día y se me queda el cuarto. O sea, lo que quiero... La unificación de la selección. Sí, sí, ese es el tercero. Me falta uno, pero bueno, se me fue. Lo que quiero constatar contigo que estuviste ahí es si solamente se modificaron esos cuatro aspectos o si en esos procesos de asamblea revisora se pasaron por abajo otras cositas. Farmacia Medicar GBC está abierta del lunes a domingo. Pero sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Bueno, en nuestro entendido no. En momentos determinados se quiso dar palo acechado como fue en uno de los procesos transitorios, de los transitorios que se quiso introducir, que se quería generar las condiciones de solucionar la situación de que tiene el Partido Revolucionario Dominicano en La Vega con la sustitución del alcalde. Pero a esto la oposición política prácticamente se empantaronó y generó las condiciones de que esa propuesta fuese retirada. Pero tú me estás diciendo a mí ahora que se quería resolver el tema de Kelvin Cruz de forma... A través de un transitorio que estableciera que el presidente de la República tenía la potestad de nombrar a un funcionario determinado electo, en el caso, por ejemplo, de lo que sucede en La Vega, cuando la sucesión no estuviese debidamente clara. Pero hubiera que ver a razón de que el presidente quiso coger ese tiro con Kelvin Cruz. Kelvin, que de entrada es un hombre de David Collado, podría dar la impresión de que el presidente lo que quería era quitarle un funcionario X o una persona allegada a David, pero habría que ver qué tanto representaba Kelvin Cruz para David Collado, que aún así el presidente se arriesgó a coger ese tiro. Preguntas sin respuestas. Bueno, la realidad es que la situación que pasa en La Vega ha creado una realidad ante el país de visos de improvisación, de visos de lagunas en torno a lo que tiene que ver con la realidad legal que vive en el país y muestra también una especie de procedencia de manera constante por parte del oficialismo de improvisación ante la sociedad dominicana. Bueno, en otro aspecto, hablando de decisiones polémicas del presidente con nombramientos, lo que está ocurriendo ahora, lo que todo el mundo está comentando, debatiendo, la designación de Carlos Pimentel, quien es actualmente el director de compras y contrataciones al mando de las alianzas público-privadas. Cuando yo vi el nombramiento, yo pensé en el momento mismo, ingenuamente, que simplemente estaban removiendo a Carlos Pimentel de la dirección de compras y contrataciones, pero luego veo que es que Carlos Pimentel va a ocupar dos cargos. Más adelante, horas después, filtran un documento de Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en donde él explicaba las razones por las cuales veía con cierto recelo el nombramiento de Carlos Pimentel. Pero ese documento, por cierto, Ramón, era del 3 de octubre. O sea, que la designación de Carlos Pimentel en las alianzas público-privadas como máximo director, si se quiere, es un tema que viene de unas cuantas semanas atrás. ¿Tu impresión sobre esto? Bueno, la realidad es que esto muestra la realidad interna que vive el Partido Revolucionario Moderno, a donde desde su llegada al poder el presidente de la República le ha enrostrado a la dirigencia de ese partido que parece que no hay capacidad de dirigir instituciones y puestos del Estado. En esa realidad están otros funcionarios de esa organización política que están en tres y dos instituciones en desmedro hasta de los propios dirigentes de su organización política que establecen a gritos en cada una de sus demarcaciones que necesitan necesariamente, porque uno hace política para estar en los espacios, para generar las condiciones de aportarle al país. Esta situación que se está dando con el funcionario Carlos Pimentel en este momento es una realidad de improvisación que viene mostrando el oficialismo desde su primer momento. Mencionábamos y volvemos a reiterar. El presidente de la República manifestó que iba a introducir en cuatro años cuatro reformas. Primero establecía la reforma fiscal, luego posteriormente se adelantó con la reforma constitucional, luego introdujo la reforma fiscal y en medio de esto introdujo la reforma laboral, a lo que el pueblo dominicano con lo que tuvo que ver con la reforma fiscal le estableció claramente que en el país no se puede generar las condiciones de hacer las cosas de manera unilateral. Y ustedes vieron como el propio presidente tuvo que hacer un mea culpa públicamente y echar atrás una reforma fiscal que a pesar de que todo el mundo está conteste de sacrificarse y aportarle a la nación, la sociedad dominicana le estableció al presidente de la República que en el país las cosas no se pueden hacer de manera unilateral. Ahora voy a pasar de Estado a lo político directamente, de la gobernanza a las urdimbres de la política. En el caso del PRD se dice que para las próximas elecciones el candidato no será Miguel Vargas Maldonado. Se habla de que hay un entendimiento con David Collado, incluso personas específicas han dicho ser testigos de este acuerdo que se selló entre David Collado y Miguel Vargas Maldonado. ¿Tu impresión de esto? Bueno, yo personalmente como dirigente del Partido Revolucionario Dominicano tengo que decirte de manera responsable que yo no he escuchado absolutamente en ninguno de los organismos que se ha tratado este tema, no he escuchado hasta el momento. Entiendo que no es el ánimo de nuestra organización en este momento hablar de esos temas. El ánimo de nuestra organización está centrado en generar las condiciones de reavivar nuestra estructura a nivel nacional, ver con lo que contamos, caminar de la mano con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado como lo está haciendo, generando las condiciones de constituir el Partido Revolucionario Dominicano en un baluarte de todos los dominicanos que quieren aportarle a la nación a través de la política. ¿Tú no tendrías problemas en apoyar a un candidato como David Collado en el PRD? Yo no tendría problema en que se generen las condiciones de constituir nuestra organización política en una plataforma que permita integrar a todos los dominicanos en favor del propio pueblo. ¿Cuál es el tema que tú entiendes que debería preocupar a este gobierno en los próximos cuatro años? Bueno, el tema que debería preocupar a este gobierno en los próximos cuatro años es que necesariamente la sociedad dominicana no ha vivido el cambio que el gobierno le prometió. Los problemas y las situaciones del pueblo dominicano se han agravado. Los servicios públicos se han deteriorado y sobre todo el vacío de poder que se crea con el presidente de la República en este momento y una gran cantidad de candidatos que están pulsando por el poder a cuatro años de un proceso electoral. Vamos por partes, porque tú eres oposición. ¿Qué tiempo tienes en el PRD? Nosotros tenemos cerca de seis años en el PRD. Ok, entonces tú viviste un proceso del PLD, entonces, siendo oposición. Imagino que, o asumo que te tocó en su momento criticar al PLD. Entonces, cuando tú dices que las cosas se han agravado, indefectiblemente tú estás colocando a otro partido opositor que compite con tu organización en una posición privilegiada, si se quiere. O sea, esa crítica que haces, hay quien le beneficia al PLD, no al PRD. Bueno, nosotros como partido, recuérdate que nosotros desde el año dos mil, desde el año dos mil dieciséis, hemos venido trillando un camino. En un momento determinado estábamos aliados al partido de la liberación dominicana. En el dos mil veinte también. En el dos mil veinticuatro se generó las condiciones de concertar una gran alianza que se desarrolló la alianza posible, que si bien es cierto que nosotros como partidos resultamos altamente golpeados. Yo creo que al PRD no se puede medir en términos numéricos, sino en términos cualitativos. Si hoy la oposición dominicana cuenta con espacios en los estamentos de poder, se debe al esfuerzo que hizo el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por concertar una gran alianza. Al final se hizo la alianza que se pudo de cara al dos mil veintiocho. Estamos trabajando, fortaleciendo nuestras estructuras, fortaleciendo nuestra organización en cada una de las demarcaciones, sobre todo con los oídos puestos en el corazón del pueblo dominicano. El PLD actualmente, partido aliado, ¿qué camino ves tú que transita? Transita el camino de la disminución del PRD en su momento. Transita el camino de la disolución como partido similar al Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, tengo que decirte que voy a hablar por la oposición en su conjunto. Yo observo que la oposición está trabajando cada uno en sus espacios para fortalecerse. Lo propio está haciendo la fuerza del pueblo, lo propio está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana y lo propio estamos haciendo nosotros como partido revolucionario dominicano, trabajando de la mano en cada una de las demarcaciones. Vimos el proceso pasado del Partido de la Liberación Dominicana, un proceso muy bueno, donde escogió a cada una de sus autoridades, a donde el foco se centró en la escogencia de las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana y nosotros como partido revolucionario dominicano que hemos sido baluarte, también estamos haciendo lo propio. En esta pasada modificación constitucional, ¿tuviste si hubo dinero por ahí en el Congreso? Bueno, en el caso de nosotros no podemos decir eso, porque en el caso nuestro, como diputado, a nosotros nadie se nos acercaría a hacernos ese tipo de propuestas, porque nosotros estamos claros en los lineamientos que tenemos que establecer. No puedo decirlo de ningún otro colega, porque tampoco hemos visto nada. Somos una persona clara en torno a eso. Se supone que no, porque el PRM cuenta con una mayoría tal que, eso que sepa yo en mi ingenuidad del Congreso, eso se hace cuando se requiere un voto disidente. Bueno, recuérdate que cuenta con una mayoría, pero esa propia mayoría tuvo el presidente de la República y el oficialismo necesariamente que actuar muy sigiloso, porque recuérdate que las propias inquietudes en contra del gobierno, las principales inquietudes en contra del gobierno en torno a la modificación constitucional, salía de sus principales legisladores. Por eso ustedes vieron que... Ah, lo que faltó, ya lo recordé, fue la disminución de los diputados. La disminución de los diputados. De ciento, no sé, ciento noventa y tanto a ciento cuarenta y cinco. En una primera etapa se intentó disminuirlo de ciento noventa, disminuirlo cincuenta y tres, y luego, producto de que su propio partido le doblegó el pulso al presidente, sus propios legisladores llegaron a la conclusión que debían dejarlo en cuarenta. Ahí se vio la improvisación, la improvisación de este gobierno en torno a las realidades y los pasos que están dando. En una primera etapa, el gobierno hablaba de disminuir cincuenta legisladores, pero de buena primera, de golpe y por raso, sin ningún estudio, sin ninguna investigación, hablaba ya de veinte, producto de que en el partido interno, en el PRM, se iba a generar la condición incluso de doblegarle el pulso, y al final se tomó una medida salomónica con el presidente de solo disminuirlo a cuarenta. Nosotros somos de los que decimos, que nosotros entendemos y lo reiteramos, que el Congreso debe de revisarse y debe de cambiar su accionar. Ahora bien, nosotros entendimos en su momento y lo enarbolamos, que lamentablemente en nada aporta a la democracia del país, la disminución del Congreso Nacional. Ahora tú hablas de que hay un número considerable de gente aspirando en el PRM. O sea, tú entiendes que ese es un tema de Estado ahora mismo, en el sentido de que esa realidad interna puede afectar al presidente. Bueno, la realidad es que tú tienes... No como dirigente, sino como hombre de Estado. Tú tienes cerca de ocho, diez funcionarios que han establecido públicamente, que aspiran a la presidencia de la República. A ver si me mencionas uno que yo no sepa. Sabemos de David Collado, Yayo Sanzlopatón, Carolina Mejía, Wellington Carnot. ¿Quién se me queda? Bueno, mira, no me gustaría entrar en detalle interno, solamente a hacerlo de manera global, públicamente, porque la sociedad ha visto cuáles son los que están aspirando. Pero confírmame, confírmame, porque también escuché que supuestamente del IGNE, supuestamente, no sé por dónde paliza, y hasta el propio Samuel Pereira. Bueno, la realidad es que la sociedad ha visto la desesperación de los dirigentes del PRM ante la inhabilitación del presidente de la República y desde mucho antes. Recuérdense que el presidente, un mes antes de asumir su segundo periodo, lo primero que tuvo que hacer fue reunirse con lo que se consideraba... Ah, se me quedaba Guido también, Guido Gómez. ...con lo que se consideraba presidenciales. Hoy están, en su gran mayoría, en el gobierno, y ustedes lo ven como públicamente incluso, hay funcionarios y hay dirigentes del PRM que le han pedido prudencia a sus candidatos o a sus aspirantes a la presidencia de la República porque la consideran a destiempo. Y la realidad es que es sumamente lamentable que a cuatro años del proceso electoral de 2028, ya tú observa un partido que no ha podido resolver las necesidades reales del pueblo dominicano y ya tiene una caterva de candidatos en las calles, en los medios de comunicación, utilizando incluso la investidura que le da el ser funcionario para generar las condiciones de proyectarle a la nación que tienen condición y capacidad. Tú ves saliendo incluso hasta encuestas públicamente y estableciendo, manifestando, yo estoy alante, yo estoy atrás, el otro está en el medio y así sucesivamente. Ha defraudado o tiene a un cierto criterio objetivo el tema anticorrupción, sobre todo cuando tenemos un funcionario como Hugo Veras, que lamentablemente para él, su familia, el apellido como tal, se ve involucrado a un nivel de COVID tienes que guardar año y medio de prisión preventiva. Bueno, la realidad es que se ha visto en los últimos años cómo se ha querido establecer una lucha contra la supuesta corrupción que al final lo que se ha visto es un proceso avasallante en torno a ciertos sectores. Eso es lo que nosotros podemos opinar sobre ese tema. O sea, que vamos a ver las figuras de Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, tú lo ves como que tontos útiles. Yo no lo no lo veo así. Lo que sí entiendo es que se quiso en un momento determinado proyectar a la nación que se iba a generar las condiciones de llevar a cabo una lucha en contra de la corrupción que al final cuando tú pones la balanza se ha visto que solamente se ha enfocado en ciertos sectores de la sociedad dominicana principalmente de la política y de los estamentos que en un momento determinado dirigieron a la nación dominicana. Al pasar el tiempo la gente ve cómo los casos y los procesos se disluyen mucho avasallamiento mucho aparataje pero al final siempre vemos que los procesos terminan en absolutamente nada. Bueno, ya en la fase final de tu participación acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal tú hablaste hace unos días en torno a la reforma constitucional de pasarla como un sello gomígrafo pero siendo honestos eso lo hacen todos los diputados y senadores del presidente de turno o sea esta crítica o tú pedir lo contrario es algo utópico yo no sé si tú estás consciente de que si te tocara ser diputado teniendo al candidato de tu partido como presidente de la república tú vas a hacer lo mismo y cuando te pregunten tú vas a decir yo no lo leí Mira, yo quiero decirlo algo y quiero decirlo de manera responsable yo tengo cerca de 17 años introducido en el ámbito periodístico introducido en la vida política social y comunitaria yo siempre he sido claro en torno a estos temas yo entiendo que el congreso cámara de diputados y senado deben jugar su papel no bien pasaba la modificación o fracasado fracasada propuesta de reforma fiscal o paquetazo fiscal como nosotros lo llamamos y ya el poder ejecutivo estaba llevando al congreso préstamos ascendentes a cerca de 600 millones de dólares los cuales iban a ser destinados en primera etapa a contrarrestar el cambio climático y en segunda etapa a invertirlo al sistema eléctrico en ese momento yo estando en la asamblea yo pedí un turno y le manifesté y le dije al pleno que no era posible que como nosotros podíamos justificarle al pueblo dominicano el hecho de que se iba a coger un préstamo de cerca de 235 mil millones de dólares para 235 millones de dólares 235 millones de dólares equivalente a 300 mil millones de pesos para invertirlo en EDNorte EDSUR y EDESTE cuando como nosotros le íbamos a explicar al pueblo dominicano que aparte de ellos tener que pagar una energía cara tener que pagar el colapso eléctrico tener que pagar apagones aparte de eso íbamos a presentarle un préstamo que iba a tener que terminar de pagarlo el pueblo dominicano con la realidad yo incluso le propuse a el pleno de la cámara de diputados que si nosotros íbamos a votar por un préstamo teníamos que ser responsable como cámara de diputados y establecer una especie de comisión de acompañamiento para generarle las condiciones al pueblo dominicano que nosotros podamos decirle cada peso que se invierta de esos préstamos que se están llevando a cabo o sea es un asunto de ser responsable es generar las condiciones que si las cosas se van a hacer que se hagan de manera clara y precisa eso lo planteamos incluso en la reforma fiscal que al final que al final terminó constituyéndose en un boomerang para el presidente de la república tú no puedes hartarle a la población dominicana que tú vienes con una reforma fiscal que el gobierno necesita mayores recursos para impactar al pueblo dominicano cuando tú ves primero todos los servicios deteriorados y segundo tú lo estás haciendo de manera unilateral y por eso fue que en el momento dije que se quiso utilizar al congreso nacional como sello bomígrafo para generar las condiciones de aprobar algo en lo que la sociedad dominicana no iba a estar conteste tú estás de acuerdo con una reforma fiscal bueno yo estoy de acuerdo y no solo yo el pueblo dominicano completo y todos los actores productivos de la sociedad dominicana establecieron que están en disposición de hacer cierto sacrificio pero generando las condiciones de que el gobierno sea claro primero disminución del gasto público de manera real segundo generar las condiciones de introducir a todos esos pequeños empresarios comerciantes y emprendedores que muchas veces están en la informalidad simple y llanamente porque no tienen un acompañamiento real del estado tercero caerle detrás alevación fiscal pero de una manera responsable y orientativa y cuarto generar las condiciones de que no sea tan vulnerable para sectores como la clase media y la clase menos pudiente del país pero también se plantea que cuando se cuando se pretende eliminar unas cuantas exenciones por ahí ciertos empresarios encienden el botón del pánico y en verdad quien iba a ser afectado al final iban a ser estos empresarios razón por la cual se organizó toda una especie de campaña para satanizar una reforma fiscal que tenía como como principio rector tocar el dinero de de los más ricos mira lo cierto es que se quiso hacer una reforma fiscal de una manera unilateral si tú observa lo que se vivió en las vistas públicas el pueblo dominicano fue claro y todos los actores fueron claros estableciendo el rol que debe jugar el congreso nacional y que estos son otros tiempos que necesariamente las cosas hay que dialogar incluso nosotros como oposición planteamos que un impacto tan grande en la vida nacional necesariamente había que generar un proceso de diálogo a donde de una forma u otra todos los actores depusieran de manera consciente ya la fase final tú dices entonces que el presidente no confía en nadie en el PRM bueno nosotros hemos visto el proceso que se ha dado a lo interno del partido revolucionario moderno y la sociedad ha visto como desde el gobierno se han llevado acciones que muchas veces no benefician a lo interno de la dirigencia de esa organización política bueno gracias Ramón Raposo diputado nacional por el PRD acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal pues conversando con nosotros los temas que realmente importan y trascienden en este país y edifican a todos los que deciden invertir su tiempo en estos contenidos gracias Ramón y a ustedes también suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.